El evangelista San Juan, en las bodas de Cana, pone en boca de María esta expresión Haced lo que él os diga, refiriéndose a Jesús y dirigiéndose a los sirvientes. Hoy iniciamos la lectura del capítulo sexto de San Juan, en donde se nos narra el signo de la multiplicación de los panes y los peces, y un gran discurso sobre el pan de vida. Durante cinco domingos estaremos meditando este gran discurso. ¿Qué podemos decir del texto de hoy? Primero, que estaba cercana la Pascua, y Jesús, al ver la multitud que le seguía, le dice a Felipe ¿Cómo compraremos panes para tanta gente? Felipe reconoce también la pobreza, la dificultad con la que se encuentran. Hay un muchacho con cinco panes y dos peces, dice Andrés. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Una vez más, repito, que no es problema de producción, sino de distribución. Con la cantidad de comida que se desperdicia, habría suficiente para alimentar e erradicar el hambre del mundo. Pero el egoísmo de lo que hoy se llaman los mercados, lo impiden. Viviendas vacías en manos del capital o de los bancos, seguramente hay suficientes para albergar a todos los sin techo. Pero el poder de los poderosos lo impiden. Con Jesús y con Felipe hay que reconocer nuestra pobreza. Uno se siente impotente ante muchas realidades. ¿Qué podemos hacer? Y estamos en una rueda que parece que da vueltas arrollándolo todo. Los que siguen con radicalidad los pasos de Cristo, saben que la salida de la crisis vendrá por el reconocimiento de la fraternidad universal. Reconociendo, sí, nuestra pobreza, como San Francisco de Asís o como San Cayetano. Y desde nuestra pobreza o sensación de que es inmensa la tarea que tenemos por delante, poner a disposición del Señor y de la comunidad lo que esté en nuestras manos. Los cinco panes y los dos peces. Y hacer lo que Él nos diga. Y al final nos dice, recoged los pedazos que no se desperdicie nada. Y nosotros tal vez seguimos desperdiciando demasiadas cosas. No pensemos que no podemos hacer nada. Nuestra pequeña contribución es muy importante para alimentar a los que no tienen nada. Me decía una muchacha en Cáritas, que lo que sostiene la labor de esta institución no son las grandes donaciones que salen en los medios de comunicación, sino las pequeñas aportaciones anónimas. Termino con las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. Seamos humildes y amables, comprensivos, sobrellevándonos con amor y mantengamos la unidad con el vínculo de la paz. Haced lo que Él os diga. Sí, si así lo hacemos, seguro que no nos faltará ni el pan, ni el agua de la vida, ni el vino de la alegría. Que tengan un buen día del Señor. Que Él os bendiga.